¿Cuál es la carrera del Sol, el San Rey, el Tartagal? Sí, muy contento de poder estar presentando la carrera del Sol, el San Rey, el Tartagal, que es una carrera que tuvo mucho esfuerzo, mucha gente, lograron imponerla en el calendario nacional y hoy es una de las carreras más prestigiosas de la Argentina. Por otro lado, ¿lanzó su candidatura a diputado nacional? ¿Es así? Estamos trabajando en eso, tengo un partido, el Partido de la Victoria, que está creciendo, me han postulado, me han dado una responsabilidad muy importante de representarlos. Estamos trabajando para llevar dos diputados del Partido de la Victoria, ya José Vilariño es diputado nacional del Partido de la Victoria y esta es una empresa que la estamos agarrando con mucha fuerza. Yo cuando decía que visité Metán, Rosario de la Frontera, me mostraron cómo están trabajando, paredes pintadas, afiches, y después que me mostraron todo me dicen, ¿me podían ayudar con la pintura? Nunca me ocurrió, amigos que me han hecho afiches, me lo han regalado, ver a muchos movilizados. Normalmente siempre cuando uno quiere ser candidato va pechando el carro, son muchos militantes los que están trabajando y esto la verdad que me sorprende y me pone con mucho más ganas de trabajar por esta campaña, creo que vamos a ser sorpresas. ¿Ya se sabe quién lo acompañaría usted en mi vista? Estamos pensando en varias compañeras, pero también pensando en militantes, Betina Navarro es la que más posibilidades tiene, porque si llegase a ser diputada nacional voy a asumir, pero a los dos años me imagino que voy a tener que volver a Tartagal, voy a volver a trabajar acá, así que queremos que continúe la diputación nacional, que seguramente la vamos a tener, sea una mujer de mucha militancia y que sepamos que va a seguir dependiendo del proyecto provincial y nacional. ¿Cómo ven los opositores, las otras listas que hay aquí? Veo mucha gente que se autopostuló, personas individuales que quieren ser. Acá lo que yo veo es el respaldo del Partido de la Victoria, 10 intendentes, 7 diputados, 4 senadores, un diputado nacional, y muchos militantes, congresales que están queriendo demostrar que somos la segunda fuerza en la provincia, y eso nos está dando un empuje diferente. Juan Carlos Romero estuvo visitando varias veces Tartagal, ¿cómo lo nota usted la gente? Bueno, Romero fue 12 años senador, 4 o 2 años diputado nacional y 12 años gobernador, y la verdad que llenó de carteles y fotos, porque la verdad que no los conocíamos. Realmente en 12 años de gobernación, si fue 6 o 7 veces, no tan solo porque sea quien lo quería ir, sino también porque lo rechazábamos, pero la verdad que me sorprendió que haya puesto tantos carteles con su foto, porque después de estar 24, 26 años en la función, es muy difícil que no te conozcan, y la verdad que para nosotros, los norteños, se nos hace eso, de ver y decir quién es este hombre. Entonces ahí es donde realmente me sorprende eso.